La Casa Chilena de Houston, Texas La Casa Chilena de Houston, Texas, es la organización sin fines de lucro que agrupa a los chilenos en Houston y sus alrededores. Está dirigida por un directorio elegido cada dos años y conformada en sus bases por todos los chilenos, familias y amigos extranjeros que sientan cariño y cercanía hacia nuestro país y que quieran participar. Nuestra misión es unir a toda la comunidad chilena de Houston en torno a las tradiciones y culturas de nuestro país, difundir y preservar esas tradiciones y, en definitiva, generar un pedacito de Chile en estas tierras lejanas. También, pretendemos crear y fortalecer lazos de amistad, apoyo, solidaridad y unión entre los chilenos que viven en Houston por medio del desarrollo de diversas actividades. Desayunos a la chilena, celebración de nuestras fiestas patrias, evento de apoyo a la Teletón, intercambio de información y datos útiles para vivir en este país. Por supuesto, nos alegra acoger y apoyar a los chilenos que vienen llegando a Estados Unidos. Este año, con nuestro reconocimiento como organización non-profit, aparece en nuestro horizonte un amplio abanico de proyectos. Por mencionar algunos, el arriendo de un inmueble que nos permita funcionar adecuadamente y que se convierta en un punto de reunión para los chilenos. La realización de diversas charlas sobre variados temas de interés para nuestra comunidad. La realización de eventos que nos permitan conocernos y unirnos cada vez más. Y muy importante, cumplir con la ayuda económica a la Escuela GN 207, La Sombra de Romeral y Juelas, Quinta Región, que durante este año está apadrinada por nosotros para un proyecto bien específico, la implementación de su laboratorio de ciencias. Así, cada año, enfrentaremos proyectos de ayuda a diferentes escuelas rurales de nuestro país. Contamos para esto con el valioso apoyo del Consulado General de Chile en Houston, quienes con su aporte e ideas han hecho que esta agrupación se consolide y sea partícipe de las actividades que ellos desarrollan durante el año. La invitación está hecha. Acércate a participar. Necesitamos tus ideas, tu energía, tu buena onda. La unión hace la fuerza. Casa Chilena de Houston, Texas, te invita.